Yo, yo, yo Si, me ha basto, se lo vuelvo a decir Canciones para usted, no me canso de escribir Otra como tú nunca va a poder existir Y yo me esmero por cada día hacerla sonreír Eres mi princesa linda, te apodo bombón Chiquita hermosa Oye, oye, ¿y si le enseñamos la rola que sacamos? ¿De nuevo o qué? ¿La quieres enseñar? Vámonos Me llega tu recuerdo y por las noches ni duermo Contigo tengo un trauma y quiero verte de nuevo Tú, me encantas, te adoro, escúchame bien Eres todo un sueño, en serio, no lo puedo creer Tú, me encantas, te adoro, escúchame bien Eres todo un sueño, en serio, no lo puedo creer Me hace volar si estoy con ella, me llevo hasta las estrellas Te invito a tocar el cielo, haz o te lloyeas Me ha encantado su carisma, te quiero y lo sabe el isma No le falta ni le sobra, me gusta que sea ella misma Yo a ti no te buscaba, solo fue casualidad Casualidad que en estos tiempos ahora es mi necesidad Me encantas, te adoro y hoy te digo la verdad Niña, eres todo un sueño, hecho realidad Como olvidarme de aquel día, cuando te vi Recuerdo tengo tu sonrisa y solamente pienso en ti Tú, me encantas, te adoro, escúchame bien Eres todo un sueño, en serio, no lo puedo creer No me cansaré de recordarte que me encantas Me encantas como cuando de niño esperaba santa Me encantas más que cuando mis canciones cantas Y si no estás conmigo, créeme, me haces mucha falta Cada que te miro en mi rostro hay una sonrisa Y si no te miro, mi corazón me pide a prisa Estar a tu lado, no quiero dejarte sola Te protejo con puños y es necesario con pistola No quiero ser agresivo, lo hago por protegerte Ese crema hermosa, yo nunca quiero perderte Soy el chico más afortunado por hoy tenerte Y desde el primer día lo único que quiero es verte Porque eres lo más importante Eres lo que yo anhelo Tú eres la responsable de todo este desvelo Tú, me encantas, te adoro, escúchame bien Eres todo un sueño, en serio No lo puedo creer Tú, me encantas, te adoro Escúchame bien Eres todo un sueño, en serio No lo puedo creer No lo puedo creer Ya 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 Vamos Gracias.